Mira, esta es una de las calles en Hamburgo, donde están las tiendas más famosas. Esto es en realidad, yo lo conozco como Noyaguan, pero... Bueno, acá está Passage Firtel. Mira qué lindo que está. Mira las luces que van hasta el fondo. Acá está la tienda Rolex. Acá te dicen Feliz Navidad en diferentes idiomas. Ah, Boas Festas. Berlich Süd. Uy, ya no entiendo. Dice algo de Iba Joula y Calakrismanen. Bueno, pero lo que te quiero enseñar es la decoración, que está preciosa. Ah, de toda esta calle, donde están las tiendas comerciales, las empresas más conocidas. Estamos recién cinco de la tarde y ya es de noche. Ah, acá al frente está Tesla. Es una empresa de autos. Y esta es la famosa Sara. Mira qué lindo ese juego de dormitorio con las sábanas hermosas, bordadas con dorado, hasta las sandalias de dormir para levantarse en tonos dorados. Mira qué linda mesa, el árbol de navidad y esta mesa todo en cristal con bordes de oro. ¡Wow! Y bueno, es para caminar y caminar y te vuelves loco, loca, con todas estas tiendas tan bellas. Entonces vamos a ver qué más encontramos. Esta es la tienda Chacha y esta de acá es H&M. Así se dice acá en el Perú, le decimos H&M. ¿Qué te parece? ¿Ah? A ver, voy a dar la vuelta. Acá está. Más, más. Mira qué lindo se ve por acá. ¿Ah? Todo, todo. Hasta el techo, todo está llenecito de luces. Ah, acá está. Esta es la calle que yo me había confundido, pero bueno, lo dejo acá, en esta galería. Es otra galería que se llama Fanse Firtel. Por si vienes acá a Hamburgo, es hermosa también.